para mí porque va a morir que sólo tiene un dato además no gruñido tiene gruñido es buenísimo este porque me van a enseñar cómo se captura un patrón yo no voy a capturar un patrón porque uno no puedo y dos no seguramente no me aparezca voy a subir un nivel en esta ruta que sé que no me sale increíble que salga un patrón en la ruta 1 estando esto randomizado yo flipo por muy compañeros que sean seguro que se sienten utilizados nadie lo podrá negar no creen no lo sé pero pero qué chis señor que chis yo tengo una objeción permíteme que le prosiga vale a ver cuánto le quito ya o perfecto cuando me quitas soy más rápido en teoría del siguiente de mata y del siguiente le mato me mata cuando los entrenadores crecen sus miradas comienza el combate gracias por la info crack joven jacobo cobalion va nivel 3 si es macho qué culito tiene la protagonista por cierto a ver aquí salían en teoría vámonos pero qué es esto no me salió ninguno en el cap en el último capítulo chicos soy feliz me queda solo una pokeball pero por favor blitzle tío me emocionado demasiado me duele la cabeza y todo el grito que me tío 1 2 3 me va a dar un infarto tío es que me va a dar un infarto saco a dani que culito tiene la entrenadora bien bien me quita una mierda está muerto está muerto joder y tanto venga por qué por qué me pasa esto no puedo capturarlo eso es la putada y tiene una electric te está riendo de mí verdad juego de mierda como tenga un legendario o algún tipo me preocupa más un tipo tierra que un legendario y un legendario tipo tierra ya ni te cuento terrakion no lo quiero ni ver drilwood bien 45 pokemon creo no sé les haré un totodile un oshawott va a hacer corte furia me va a matar es invenen macho crítico a ver qué tiene tres pokemon joven chano madre mía voy a quitarme la capucha porque me cago en dios wow qué pelo es este oiga policía hay un tío tope guapo en mi casa o espere un momento olvídelo soy yo y esto es empieza el loke algo de tipo pajarín galate lo que quería mamá lo que quería te comienes de fólagos déjame en paz déjame vivir excepta y le ha dicho excepta y bueno vamos a dejar a este a no escuírtel poco poco nunca una equivocación de en cuanto a lo que sea escuero vamos a ver cómo mueres escuero mira cómo mueres escuero no pasa nada no lo veas has muerto tu amigo ha muerto hemos ganado no estás contento ha matado tu amigo pero ha ganado que por cierto no es un escuírtel es un escuero no es lo mismo vale y también combates un legendario verdad pero por qué lo digo pero me siempre 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 que he jugado en rando este puto juego el bueno tanto el blanco como el negro quiero decir tanto el negro como el negro 2 al principio está petado de sucios y rastreros legendarios y sobre todo el maldito giratina no me cago en pero lo curioso es digo un legendario verdad en plan por las risas y me sacan a giratina y siempre son niños los que sacan a giratina me cago en todo 4 o 5 mantines de verdad os lo digo ya está no es un le kit pero es mejor porque ya está evolucionado y ya me me olvido de levearlo en cualquier caso si no me entra pues le puedo usar a master ball vamos a usar una que sea una nido ball no sé en realidad si será mejor o peor pero por probar 2 3 pero tío dale un poco de emoción por favor electabuz parece que quiere unirse a mi equipo eh y parece que sí pues muy bien pues muy bien no se preocupen amigos ya me he dado cuenta que es ilegal ahorrense el comentario cadabra cadabra preocupa pero bueno vamos a hacerle persecución primero que antes he luchado contra un cadabra supongo que a ver a qué nivel está vale este será más difícil pero yo también he subido uno o dos niveles vale va a usar confusión me va a quitar bastante más de media vida pero qué coño tío con el crítico ande vas con tu puta madre esto es nuevo al cadabra de antes no lo ha matado con una persecución y a este sí una pregunta una pregunta toda esta gente veis que hay gente que mira esto sale gente entra gente todo el rato después entras aquí ni dios ni dios se van otra dimensión verdad mamá que es otra dimensión no lo sé cállate vale a ver si me aparece un pokémon de tipo eléctrico por aquí por favor mierda es tipo eléctrico o no clink clank cateclank solo a cero oh gabite es tipo tierra o garchomp es tipo tierra no sé si gabite ya lo es gabinete que what the fuck gabite a ver operario operario a lo momola turtuig hostia turtuig voy a tener que matar un turtuig turtuig es turtuig una pena tío con lo que me gusta mi turtuig no 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 sabía que sería crítico porque no lo sé pero algo me decía que sería crítico el castillo ancestral así que aquí de nuevo pueden salir pokémon nuevos lo es tainamo lo es tainamo lo es tainamo lo es ya estoy tardando en capturar al tínamo si acabáis no no pero no ganado de mierda podría repartirlos un poco vengo de dos rutas donde no ha habido nada y en esta ruta me estás sacando dos pokémon eléctricos juegue si tú de mierda estás jugando con mí Tainamo Aprende Al nivel 1 Placaje Onda Trueno Chispa Y rayo carga Y ya está Tiene levitación ¡Oh, sí! Ya está, mejor Pokémon de la historia ¿Os habéis fijado en como vaso de pie? ¡Pokémon eléctrico! ¡Puta mierda, Pokémon eléctrico! Tiene levitación Es lo mejor que existe No, tío ¡Oh! Bueno, cuando no se morirá de... De la mierda esta que está haciendo La tormenta arena Ahora va a hacer... Manto espejo Movimiento ese ¿Ves? Estoy muerto Estoy muertísimo Es que manda huevos, tío Manda putos huevos Que tiene un Ledyba Con un gran sonido de piano Te copias de Zolagor 03 Hijo de puta Voy a sacar a Armando Por si acaso Que Fer No me fío de sus defensas Os amordisco en mí Y Samroth con Chacilo en mí ¿Veis? Me iban a matar ¿Qué Hablas Compañero? A ver, a ver, a ver, a ver ¡Oh, sí! ¡Por favor! Dame más ¡Beni! Tiene un Raichu Curioso Yo tengo un casi Raichu Y Tainamo Es una broma, tío Es una puta broma Que Que tenga a Raichu Y a Tainamo Yo creo que sí Yo creo que es una broma Que me hace el juego a mí En plan Qué gracioso soy No, tío No eres gracioso Para coger la Poké Ball Es obligatorio luchar contra él Y tiene un Raichu ¿Me lo puede estar? Por favor Cuya nociva A ver si la envenen A ver, cuidado que aquí Eléctricos Iba a decir Cuidado que aquí me pueden aparecer más eléctricos Ilegales Porque es la Ruta 5 Donde ya capturé al de Gamer Pero bueno Vale, esta es la mejor música De un juego de Pokémon Es brutal Chúpate esa, me dice Yo creo que No ha entendido muy bien Como funciona un combate Pokémon Esa mujer Prepárate Soy uno de los más fuertes De nuevo Otro de los más fuertes Lo que os digo yo La verdad es que me está pareciendo Muy pesado Que cada uno sea Uno de los más fuertes Y Dragon De momento Sí que eres uno de los más fuertes Tú, eh, compadre Venga, por favor Dale Dale No me lo puedo creer No me lo No me lo puedo creer No Y ahí lo tienes La perseverancia Concha Lo me ha quitado bastante Au Lo mato del siguiente Me ha quitado un huevo La verdad Esta es la torre de los cielos En lugar de reposo Y yo corriendo aquí Con desgracia Claro, sí que es un JRPG La verdad Entre comillas Uno más Uno más y me voy Por favor Que sea un eléctrico Lo capturaré Lo capturaré Puede ser eléctrico Y ya os digo Si ahora me aparece un eléctrico Pues Eh, oye, tío ¿De qué vas? ¿Pero qué puta mierda es esta? A ver, Ibi Estás en rojo Paralizado ¿Por qué no entras? Pregunto ¿Para qué quieres un moldore? Bueno, pues Para los que no habéis visto El vídeo anterior Este tío me intercambia Voldore por Emolga Con lo cual ¿Qué le pasa a este hombre? Yo si esto no es un moldore Me voy a tomar por culo Pues nada, amigos Vamos a por el objeto ¡Vámonos! No parece ni Dios Ah, sí, sí, sí De cada vez más currados Y se ha llevado el mote De un electro Que ¡Ojo! ¿Sabéis qué Pokémon me va a salir aquí? ¿Sabéis qué Pokémon me va a salir aquí? ¿Verdad? Aunque esté randomizado Yo sé que me va a salir este Pokémon aquí ¡Un maldito Stunfisk! ¡Sí! No cuela, ¿no? Ruta 8 ¿Aparecerán aquí Stunfisk? ¡Oh! En fin, vamos allá Parece que tienes algo suficiente Para tratar a los líderes de gimnasio ¡Vamos! Más rápido imposible Junco, me gustas Me gustas Me cae muy bien Junco Tienes nombre de juguete Y empiezas con un Genesect Ojo que no son bromas Pero claro Me va a meter una hostia que te cagas O sea, sacarla Recibir un golpetazo Cuchillada Vale Nitrocarga me preocupaba un poco Y cuchillada me preocupa más ¡Oh! ¿Por qué? ¿Me das la MT burbuja? Vete a tomar por culo, tío Junco Ya no me caes bien No me paralices, por favor No me paralices, por favor Ah, pero te la has comido tú también Así que soy más raíz Rayo confuso Bueno, me la... No voy a cambiar de Pokémon Confío en la suerte Que tengo ¿Verdad? 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 Toma, moreno Por favor Por favor No me hagas esto ¿Me ha quemado? No, vale Ah, que ya... Ha salido... Me ha salido... Está pasando todo tan rápido Está pasando todo tan rápido Zubat Holy moly Ah... Surf... Da igual Lo mato con lo que sea Si fuese un Golbat También No, no sé Atención Gyarados Está muerto Lo siento Pero es así Si me sacas un Gyarados No se va... Todos con intimidación, eh Eso sí Eso no se lo quita nadie No, pero Gyarados Está súper ultra mega muerto Es de los mejores Pokémon Para mí Que me podrían haber sacado En plan... Por mi parte Podrían ser todos Gyarados Estaría muy bien La verdad Estaría muy bien Cómo estaría gracioso Matar a un oso Hostia, pues con un pez Estaría muy bien Matar a un oso Con un pez ¿Por qué? Porque los osos comen pescado En la portada sale... Sale... O sea, en Pokémon blanco Sale el Pokémon negro Y en Pokémon negro Sale el Pokémon blanco Lo cual es su... ¡Wow! Por el contraste ¿Sabes? Y se te está volando Se te escapa Déjalo Hola Un momento que coloque el micro Un poco mejor Porque está un poco a tomar por culo ¡Ja, ja, ja, ja! Se acabó Conomaguru tiene rayo Vamos a rayarle la cara Tío, no me rayes Dice el Azumarill Y yo que... No, tío Tranquilo Vel es la fácil en el juego normal Con lo cual aquí va a ser La hostia de difícil ¿Veis? Lo que os decía ¡Es que lo que os decía! ¡Me cago en Cekromi! ¡En su puta madre! Preparaos para una buena puta mierda ¿Vale? Venga A ver si es verdad que la buena mierda Se viene por la mañana Por cierto, hablando de buena mierda No, no voy a decir lo que iba a decir Calvoisra Envía a Cekrom Bueno, pues venga Hasta luego, ¿eh? No, hombre Tú me das una piedra a trueno Tú me das una puta piedra a trueno Gratis, además Por fin ha ocurrido Vamos a tener A... Ultrafer La evolución final de Fer Ahí está Siguiente vídeo de Pokémon Blanco Monotype Pokémon Blanco Monotype Pokémon Blanco Monotype Ey Vale, ya está bien Ya casi estamos En serio tienes que dar Tres pasitos pa'lante María Un, dos, tres Un pasito pa'lante María Un, dos, tres Un pasito pa'l atrás ¡Puay! Da igual Venga Vamos Agua lodosa No Ah, pero es tipo agua Ah, bueno No me la juego Con vuelo lo mato seguro Gancho alto Oh, 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 oh Hostia Ya decía yo La vida ha hecho Se ha recuperado Por los restos Claro, porque como no hay animación Porque estaba volando Y aquí aparece un Pokémon A ver si aparece algún eléctrico ¡Uh! Dios ¿What? A ver si aparece algún eléctrico Dos Pues ahora fuera de cámara Antes de la liga Antes de meterme directo a la liga Lo que voy a hacer será Enseñarle Ataques Bueno, ver Que sitio En este Hostias Al final del todo Master Ball Y para tu casa No voy a perder el tiempo aquí Preocupándome de si me mata De si me da De si no me da De si le afecto De si lo enveneno De si no sé qué Master Ball Y para tu casa Tú fíjese Es el dios Salva lo que es Así que Posiblemente me salve el loque Una vez más Plumerazo Es crítico ¡Oh! 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 ¡No! 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 No puede ser No puede ser No puede ser Me rindo Tío Todo súper fácil Viene un chinchino Y me hace un golpe crítico Más Más cuatro Venga Y ahora Vamos a luchar con él Lo capturamos Tengo Master Ball Tengo dos de hecho Así que Vamos a capturarlo Súper fácil No es un Zekrom Pues no hay que capturar a nadie No Pata salto alta Y me da Y me mata ¡Ah! Crítico ¿Eh? ¡Ah! ¡Ah! Bueno pues espero que falle Y no ha fallado Y no ha fallado ¿Eh? Aunque sea lento ¡Uh! Mira la defensa Tío Ya creía que Eso es ¿A eso lo llamas Doblar el ataque? Ya está Dialga Distorsión ¿Eso hace daño? Sí Hace daño Me mata Me mata Distorsión Pum A tomar por culo ¿No? Crítico No sé Probaré con mentisca Ah perfecto Lo ha dado Lo mata No lo mata Es que ni con mentisca Distorsión ¡Oh! ¡Oh! Ha evitado el ataque Tío Cago en la puta Es que me han matado Muchos Pokémon Joder Y ha sido N Ya veis Ha sido todo Súper ultra fácil Y viene N Y la liamos todos Vale La puta es que ahora Se viene Getschis Me curan a los Pokémon ¿Eh? Me cura Y a lo que sea Y a lo que sea Contra el Getschis Hostia Un puto Darkrai Lo voy a matar Con todos los Pokémon O sea Es que Los Pokémon más fuertes Del juego Y son Dialga Darkrai Y ya está O sea Es la putada No sé qué hacer ahora No sé qué ha pasado Porque es eso Me han revivido a los Pokémon Y el primero que ha salido Ya era el ilegal No sé si ha ganado O es perdido No sé si ha ganado